Los nuevos paneles de control automático de fallo de tensión de red GCCP de CAT facilitan el control del grupo electrógeno y la comunicación con los operadores en todos los idiomas mediante símbolos universales. También dispone de un registro estándar de 50 eventos para facilitar el mantenimiento y la solución de problemas, al que se puede acceder mediante un cable USB. Los nuevos modelos GC de CAT. Calidad de CAT. Rendimiento de equipos CAT. Valor excepcional.